Más familia, los autos, marchen, acta, cumple, a shosh, chero, y pocas amostras, si es la propena Y es que dar un turno es el libro de la vida, y lo mejor es que nos quedan lindas Quedan de los sueños como un carrusel que gira, que gira, que gira, que loco Quedan explorar y volar penas y penas, como aventureros volveremos a soñar Volveremos a soñar, volveremos, volveremos a soñar Te respeto amor, te enseñaste los secretos del camino, y lo mejor es tenerlos que andar Dejaré el flor, polinizaré las mieles de sabor, juntos mejor Volveremos a soñar, volveremos, volveremos a soñar Menos una vez más, me ilumina el sendero de las estrellas, y lo mejor es bailar por ellas Es un círculo de canciones bellas, compartiendo el don Y entre nueve el botón y a volar penas y penas, como aventureros volveremos a soñar Volveremos a soñar, volveremos Volveremos a soñar, volveremos a soñar Volveremos a soñar, volveremos Volveremos a soñar, menos una vez más Bienvenidos al Llarg Viatja 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 Bienvenidos al Llarg Viatja